Hola, ¿te has preguntado cómo te describen los demás, qué palabras utilizan o con qué valores o conceptos te relacionan? Todos tenemos una imagen. Es decir, que en nuestra vida cotidiana a todos nos han relacionado con ciertos gustos, una ideología o una forma de vida. Seguro lo has hecho una que otra vez, ver a alguien y tratar de definirlo. Pero inconscientemente nos fijamos en varias cosas como la forma de hablar, gestos, ademanes, acciones y de primera instancia la vestimenta. Con esta última, todos sin duda alguna generamos una primera impresión. Y te digo algo más, algo que toda persona en el poder o famosa sabe y aplica en sus vidas. Si nuestra vestimenta no va acorde a nuestras metas, probablemente nos cueste mucho más trabajo alcanzarlas. Porque no estamos proyectando lo que queremos o lo que somos y es difícil generar credibilidad. Un consultor en imagen te ayuda a crear estrategias de comunicación para que seas exitoso. Es decir, para que puedas proyectar lo necesario para cumplir con tus objetivos laborales y personales. Para evolucionar tu imagen, el consultor redacta un manual de imagen completamente personalizado en el cual estudia profundamente tu personalidad. Toma mediciones de tu cuerpo y conoce tu estilo. Para poder proponerte una vestimenta que equilibre tu cuerpo, resalte tus facciones y proyecte lo mejor de ti. Con esto sabrás cómo autoproducirte para mandar conscientemente el mensaje que deseas sobre ti. Toma el control. No se lo dejes a los demás. Conoce tu tipo de cuerpo, tu tipo de rostro, los colores que mejor te van y la vestimenta que te ayudará a cumplir con tus objetivos. Entra a polimagen.com para saber más. Polimagen es una consultoría de imagen personal para que puedas evolucionar tu vestimenta y proyecte siempre lo mejor de ti. Polimagen.com para saber más. Polimagen.com para saber más. Polimagen.com para saber más. Polimagen.com para saber más. Polimagen.com para saber más.